Messi es el mejor, merece el Balón de Oro, Neymar se defiende, la final no fue buena. Van Dijk, Messi es el mejor, merece el Balón de Oro. El central del Liverpool se deshizo en elogios hacia el 10 azulgrana tras ser preguntado por el máximo premio individual. Pocos minutos después de proclamarse campeón de la Champions League con el Liverpool Virgil, Van Dijk fue preguntado por si creía que podía ganar el Balón de Oro. El central del conjunto inglés fue muy claro y categórico al asegurar que Messi es el mejor jugador del mundo y lo merece siempre que siga en activo. Añadió el holandés que el Balón de Oro no es algo que tenga ahora mismo en mi mente. Si ocurre no lo voy a rechazar, pero no creo que eso vaya a suceder ahora mismo. Messi, aunque no haya jugado la final este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Neymar se defiende divulgando los mensajes de la mujer que le acusa de violación. El delantero del BSG afirma que lo que ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer dentro de cuatro paredes. Fue una trampa y acabé cayendo, pero que esto sirva de lección de aquí en adelante. El delantero brasileño Neymar divulgó este domingo en sus redes sociales los mensajes íntimos de la mujer que lo ha denunciado por violación para probar que realmente no ocurrió nada de más y que fue una trampa en la que acabó cayendo. A partir de ahora voy a exponer todo, exponer toda la conversación que tuve con la chica, todos nuestros momentos, que son íntimos, pero es necesario abrir y exponer para probar que realmente no ocurrió nada de más, dijo en Instagram el número 10 de la selección brasileña. Lo que ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer dentro de cuatro paredes, algo que ocurre en todas las parejas. Al día siguiente no pasó nada de más, continuamos intercambiando mensajes, se defendió. Gracias. Mourinho, la final no fue buena. El técnico portugués, muy crítico con el nivel ofrecido en la final de la Champions. El Tottenham debe estar frustrado. Es mejor equipo del que vimos, dice Mourinho. José Mourinho lamentó el nivel presenciado este sábado en la final de la Champions League, protagonizado por dos clubes de la Premier. En su valoración en Bainsports, el técnico portugués dijo que el duelo entre el Liverpool y el Tottenham pareció a un partido nada bueno. Mourinho destacó la organización defensiva del Liverpool y la frustración de un Tottenham que jugó por debajo de su mejor nivel. El entrenador luso señaló que no recuerdo a los centrocampistas del Liverpool, ni Enderson, ni Wijnaldum, ni Fabinho, ni Milner, que entró como suplente, llegando cerca de los tres delanteros. Se quedaron en un bloc y fueron muy sólidos defensivamente.